Qué privilegio poder estar en casa predicando la Palabra del Señor. Amén. ¿Quiénes aún no han salido de vacaciones? Que Dios los bendiga. Somos el remanente que está acá. No, yo salí de vacaciones, así que debo confesar que estuve en el hermoso sur de Chile, pescando. No sé si saben, pero yo soy pescador. Así que estuve pescando ahí. Lo único que pesqué fue una insolación porque hacía un calor. Pero lo hermoso es poder descansar. Tuvimos con mi esposa, descansando unos días. Y yo no sé por qué siempre que pesco Dios me pone en mi corazón a Pedro. Este es un buen año. Año 2023. Este es un año para cumplir sueños. Este es un año en que Dios quiere moverse de manera intencional, buscando a hijos e hijas que lo busquen de manera intensa. Yo no soy usted, pero yo quiero ser intenso. ¿Se acuerdan lo que significaba intenso? Apasionado. Intenso significaba que busca las oportunidades y toma las oportunidades. Eso es lo que el Señor quiere para este año. Este 2023, Dios, y escúchame bien, Iglesia, Dios quiere depositar una bendición extraordinaria para tu vida. Y ¿saben por qué? Porque Dios espera que tú lo busques de manera intensa. Y esa bendición es porque este año, y yo lo declaro en el nombre del Señor, lo tengo tan en mi corazón, este año la Iglesia va a tener un crecimiento como nunca antes lo ha tenido en nuestro país. Amén. Recibelo porque es el Señor que lo que está haciendo este año está llegando a todo lugar donde hay un corazón dispuesto a recibirlo. Amén. Por eso que es un año que tenemos que vivirlo de manera intensa. Porque Dios va a hacer cosas extraordinarias. Amén. Y tal vez tú piensas cada vez que los pastores predicamos, a lo mejor tú dices, chuta, pero es que yo no me siento que como que esta bendición es para mí. Y yo te quiero decir que no te sientas que tú no eres especial para Dios. A lo mejor estáis viviendo alguna situación, algún conflicto, alguna necesidad, que te hace pensar que eres del montón, no más. Que tu expectativa es la salvación y como tienes a Cristo ya estoy salvo y gracias Señor. Pero tú eres especial para Dios. Amén. No, no te olvides que Dios te eligió, que Dios te encontró, que Dios te buscó. Así es. Y Dios te llamó para que seas parte de su equipo. Por eso siempre a mí me gusta mucho y me gustaría poner ahí Hebreos 13, 20, 21, que dice que el Dios de paz, y está hablando de Dios Padre, Hebreos 13, 20, 21, el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto para toda buena obra. Es Dios el que nos hace apto. No son mis capacidades, no son mis habilidades, es Dios el que nos hace apto para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Lo único que Dios te pide es que tengas un corazón dispuesto. Un corazón que se deje manejar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Este año va a ser extraordinario. Si el año pasado fue un año inimaginable, donde vimos cosas extraordinarias, este año Dios va a cumplir tus sueños. Y esto es tremendo. Yo he estado en estos mes y medio, he estado conversando con algunos hermanos y hermanas. Ayer fui a bendecir un negocio de un matrimonio. Tremendo. Yo recuerdo que hablé con ellos, no sé si fue en noviembre, diciembre, que tenían un sueño. Y como Dios ya todo, ha ido desarrollando todo. Así que ya les vamos a dar la información, porque no quiero entrar en detalles. Cuando ya ellos inauguran. Dios está haciendo cosas extraordinarias para los que estamos siguiendo el Señor de manera extraordinaria. Yo no sé usted, pero yo quiero ser de esos. Quiero ser intenso, apasionado. Amén. Miren, Dios toma lo que tú y yo somos. Dios toma lo que tú y yo sabemos hacer. Lo toma, lo perfecciona, lo transforma y lo lleva para que se haga su voluntad y sus propósitos. Amén. Y el propósito del Señor es extender el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y si hay alguien, como referencia en la Biblia, que es de esos, que es humanamente intenso, pero Dios lo transforma, es Pedro. Simón, Pedro. Yo no sé cuántas veces he predicado de Pedro, porque hay una de las cosas que me fascina de Pedro, que es como tú y yo. Es una persona humana, haciendo cosas extraordinarias en el nombre del Señor. Pero su condición humana siempre está presente en Pedro. Él es el gran apóstol. Él es quien el Espíritu Santo le revela quién es el Señor. Amén. Pedro es aquel que sacaban a los enfermos para que tan solo la sombra de Pedro pasara y se sanara. Amén. Ese es Pedro. Y Pedro es el que niega al Señor tres veces. Pedro es el que trata de defender al Señor. El Señor está predicando a sus discípulos y le está diciendo que su hora de muerte va a llegar. Y llega Pedro y salta y le dice, Señor, sálvate a ti mismo. Mira, Pedro. Pedro tiene una manera de reaccionar muy humana. Pero esa pasión de Pedro, esa intensidad de Pedro, Dios la toma y la usa de una manera extraordinaria. A mí me gustaría compartir el inicio. Diga conmigo, hay un día en que el Señor me llamó. Amén. Dígalo así con fe. Hay un día en que el Señor me llamó. Y ese es el día de Pedro. Miren. Vamos a la lectura ahí en Lucas 5. Lucas 5, vamos a leer del verso 1 al 9. Yo creo que muchos sabemos de memoria esta palabra. Porque es de la pesca milagrosa que hizo el Señor para llamar a Pedro. Lucas 5, del 1 al 9. Yo leo la palabra en el nombre del Señor. Dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Bogamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Tremenda esa declaración de Pedro. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Pesca milagrosa. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, de Jacob y Juan, hijos de ese dedo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén, bendita palabra de Dios. Este es el día que hizo el Señor. Dios tiene un día para cada uno de nosotros. Salmo 218, 24 dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Iglesia, yo no sé cuál es tu situación. Los que me están viendo a través de las redes sociales, escuchando a través de la radio, no sé cuál es tu situación, pero sí te vengo a decir en el nombre del Señor que este es el día que el Señor hizo para cambiar tu vida. Amén. Ese es el día. Amén. Vamos, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Ese es el día que el Señor lo encontró. No es Pedro encontrando al Señor. Es más, Pedro estaba pasando uno de esos días espantosos. El Señor, ese es el día en que el Señor te encontró. Amén. Ese es el día en que el Señor te vio. Amén. Y el día en que el Señor te llamó. Amén. Amén, Dios. ¿Alguien recuerda ese día? Yo recuerdo como si hubiera sido ayer. El día en que el Señor me encontró. Ahí estaba yo como Pedro dando manotazos al aire. Me vio y me llamó. Amén. Y mi vida cambió. Amén. Amén. Ese es un día especial. Y este es el día de Pedro. El día en que la vida de Pedro se transformó. Y hay que ver el día que estaba llevando Pedro. Pedro estaba, él era un pescador. Era un empresario. Él tenía una barca. Es decir, tenía, no sé si una flota, pero tenía lo que hoy día sería un barco pesquero. Él era empresario, tenía esposa. Seguramente no le iba mal. Pero ese día, cuántos han tenido de esos días en su día, ¿no? Esos días que uno es lo único que quiere, si es que ya se levantó, volver a acostarse. Ese día estaba teniendo Pedro. Pero el Señor tiene un plan. Y el Señor es perfecto. Y el Señor elige el día y el momento adecuado para cada uno de nosotros. Por eso esta historia es maravillosa. Porque es el peor día de Pedro. Y Dios lo transforma en el mejor día de Pedro. Para el resto de su vida. Amén. Iglesia, Dios sabe. Dios te está buscando. Dios te encontró. Dios te vio. Y Dios te está llamando. Amén. Yo sé que muchos tenemos al Señor en nuestro corazón. Y muchos fuimos llamados. Y muchos levantamos nuestras manos al cielo y dijimos, Señor, voy contigo. Pero este es el día que Dios quiere transformar tu vida. Amén. Amén. Hay cosas que están pasando ese día. Por una parte está Jesús. Está Jesús predicando la palabra. Diga conmigo, hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios hay palabra. Y hay multitud. Dice ahí Lucas 5.1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Donde está la presencia de Dios, siempre hay una palabra. Amén. Y la gente se agolpa. Hay multitud. Por eso que, así como otras iglesias, nuestra iglesia, hay tanto crecimiento. Por eso un día de febrero, domingo en la mañana, la iglesia está tan hermosa como hoy día. Como ustedes, hermanas, están hermosas y ustedes, hermanos, están simpáticos en este febrero, en este domingo de febrero. ¿Por qué hay tantos conectados a través de la radio, a través de la televisión, escuchándonos a través de Radio Corporación? Porque aquí hay presencia de Dios. No se trata del pastor que está predicando, hay presencia de Dios. Los pastores que predicamos entendemos que es Él el que tiene su palabra. Y con humildad creemos que Él permite que nosotros podamos expresar, entregar lo que Él quiere entregarle a su iglesia. Por eso que nos estamos llenando, por eso que estamos creciendo. Porque donde está el Señor hay presencia. Donde está la presencia de Dios hay una palabra que es verdadera, que es justa. Es la profeta mayor que nos consuela. Es la profeta mayor que nos exhorta, que nos edifica. La fortalece nuestra fe. Amén. ¿Qué está predicando el Señor? No, no está claro. Lucas no lo expresa, pero sí encontré en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, capítulo 1, cuando también se cuenta este relato. Antes del relato, dice ahí Marcos 1, 15. No sé si lo tenemos. Dice que Jesús está predicando y dice, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el libro de Marcos, eso está predicando Jesús. Y en el verso siguiente, Marcos cuenta la misma historia de la pesca. Yo me atrevo a decir que Jesús está hablando del reino. Jesús está hablando de que el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús Cristo. Jesucristo es portador del reino. Y lo que Jesús está predicando es que el reino está aquí. Que el reino de Dios está en la tierra. Que el reino de Dios no está en los cielos, no está solo en los cielos. Vénganos tu reino, dice la palabra, cuando Jesús nos enseña a orar. Así como en los cielos, también así en la tierra. Y Jesús trae reino. Donde está Jesús, donde está su presencia, hay reino. ¿Quién cree que hay reino en esta mañana? Reino de los cielos aquí en nuestra iglesia. Amén. Eso está predicando el Señor. Pero en ese mismo escenario, en esa misma historia, hay un hombre que es Pedro. Dice la palabra ahí en Lucas 5.2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pedro había llegado de una pesca fracasada. Toda la noche no había pescado nada. Y lo que estaba haciendo Pedro, estaba lavando las redes. Está Jesús predicando. Y está Pedro frustrado, molesto, enojado. Tal vez desesperado porque la pesca era su sustento. Pero está lavando las redes. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que cuando Pedro escucha a Jesús, no se va. Tal vez usted y yo, en una situación similar, escuchamos un predicador hablar de reino y nosotros con ese problemón nos vamos de ahí. No, yo no estoy después. ¿Cómo este viene a hablar de reino? Mira la situación que estoy viviendo. Pero Pedro está escuchando. Y esa es una señal tremenda. Pedro está escuchando. Pedro no se va. Él escucha al Señor. Yo me imagino que está lavando. Mirando. A lo mejor está enojado, dice, y este que viene a predicar de reino. Pero lo está escuchando. Amén. Bendito seas porque pese a tu circunstancia estás en la casa del Señor. Bendito, bendita seas porque pese a tu circunstancia estás escuchando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Eso es lo que el Señor quiere. Que tú en un acto de fe mires por sobre tu necesidad para escuchar lo que Dios te quiere decir. Amén. Jesús ve a Pedro. Ya lo tenía, lo tenía cachado, sí. Y dice, Pedro, Simón. Aún le decía Simón. Porque ese era su nombre como oficial. Después Jesús se lo cambia. Simón le dice ahí en Lucas 5.3 y entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Me sonrío porque yo como soy medio peliculero, me imagino al Señor subiéndose en la barca de Simón mientras él todavía sigue lavando las reglas y le dice, Simón, tíralo un poco para adentro ya para poder seguir predicando la palabra. Me imagino la cara de Simón. Está bien. Ese es Simón. Él es tal cual. Simón hasta el día de su muerte fue tal cual, pero guiado por el Espíritu Santo. Amén. Iglesia, Jesús conoce tu corazón. Jesús te conoce así, como la palma de nuestra mano. Jesús te vio nacer, Jesús te vio crecer, Jesús ha visto tus sonrisas, ha visto tus lamentos, ha visto tus alegrías, tus enojos. Jesús ha visto tus sueños, ha visto tus sueños cumplidos, ha visto tus sueños por cumplir. Jesús te conoce y cuando Él te habla es porque te quiere entregar algo maravilloso. Por eso cada vez que predicamos, oramos al Señor para que nuestro corazón sea un corazón de niño que esté ansioso de recibir del Señor. Porque esa es la semilla que cambia nuestras vidas. Amén. Después que Jesús termina de predicar, la gloria de Dios cae sobre ese lugar. Es maravilloso. Lucas 5.45 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestra red para pescar. Y Simón responde, le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nos hemos pescado, nos hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. ¿Quién dice eso? Más en tu palabra echaré la red. Para nosotros es fácil, en tu palabra, Señor, en tu nombre, Dios mío. Porque dos mil años después lo sabemos. Pero Pedro, el que conoce la historia de Pedro, Pedro era rústico, no quiero decir bruto, pero era rústico, no era alguien elaborado. ¿De dónde sacó en tu palabra? Pero más en tu palabra echaré la red. Diga conmigo, influencia del Espíritu Santo. Influencia del Espíritu Santo. Pedro no lo sabe, pero está lleno del Espíritu Santo. Dios ya lo transformó, él no lo sabe, pero Dios ya lo transformó. Dios ya lo tocó como a ti y a mí. Dios nos tocó y nos transformó. Amén. Hay algo extraordinario. Lucas 5, 6, 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Amén. Bendición que sobreabunda. Diga conmigo, iglesia, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, dame esa bendición que sobreabunda. Amén. Amén. Quiero llevar bendición. Amén. Lo que Dios tiene para ti va a afectar a todo tu entorno. A ver, así como Pedro que tuvo que llamar a los otros para llevar a las dos barcas. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ya te ha entregado, la bendición de este año para tu vida va a afectar a otros. Amén. Te lo declaro en el nombre del Señor. Y es ahí cuando cuando Pedro cae de rodillas. Pedro es experto, es pescador. Es como yo cuando pesco con moscas. Él sabe de pesca. Sabe las horas en que hay que pescar. Por eso le dice toda la noche. Pedro es experto, tiene años de experiencia. Pero lo que ve, él sabe que no es natural. Lo que ve, sabe que es imposible. Pero Dios es un Dios de imposible. Por eso que cae de rodillas y le dice aléjate de mí que soy un pecador. Amén. Ese verso 9 en otra versión dice que Pedro cuando cae y le dice aléjate de mí porque soy un pecador dice que estaba lleno de estupor. Y estupor es una sorpresa, tener sorpresa inimaginable, lleno de temor, lleno de pavor. Estupor es quedarse así congelado. Como decimos acá en Chile, quedar pegado así. Así estaba Pedro de lo que había visto. De cómo el Señor le había dicho tira la red y había sacado esa cantidad de peces. Por eso que él queda congelado y cae de rodillas. Por eso estoy convencido, tengo convicción de que Pedro es movido por el Espíritu Santo sin dejar de ser lo que es Pedro, su esencia. Porque cae de rodillas y caer de rodillas es símbolo de humildad, símbolo de rendirse, de decir Señor haz tu voluntad en mi vida. porque yo no puedo después de ver eso que hace Pedro no puede hacer nada más que decir Señor tú eres el Señor. Amén. Ese es Pedro y Jesús le dice en el verso 10 le dice no temas porque desde ahora serás pescador de hombre. Lo llama al ministerio y eso es tan maravilloso porque Jesús reconoce la experiencia de Pedro y esto es importante iglesia cuando el Señor te llamó no dijo olvídate lo que has hecho lo que dice es que todo tu potencial toda tu experiencia todo lo que tú sabes hacer en mis manos va a ser de bendición para vos. Te voy a multiplicar y te voy a bendecir en la bendición de Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Jesús reconoce a Pedro le dice ahora serás pescador de hombre toda tu experiencia la voy a canalizar para que me ayudes a extender reino sobre la tierra. Amén. Que Dios los bendiga iglesia. Dios está buscando gente intensa Dios busca gente intensa impetuosa gente apasionada gente que buscan oportunidades que tomen las oportunidades que Dios nos da y Pedro tenía esa intensidad hay dos tipos de intensidad una intensidad natural que tiene que ver con nuestra forma de ser pero hay una intensidad espiritual que es cuando la influencia del Espíritu Santo obra en tu vida y cuando esa influencia del Espíritu Santo obra en tu vida la intensidad que tú empiezas a tomar es una intensidad que Dios permite hacer cosas maravillosas con tu vida Amén Los que me conocen saben que yo soy más tranquilo soy más naturalmente no soy una persona así que anda haciendo jolgorio pero claro cuando tengo la oportunidad de entregar una palabra el Espíritu Santo se encarga de que esa pasión pueda moverse de acuerdo a su voluntad y esa es la intensidad ese ser intenso espiritualmente y Pedro tenía de ambos Amén aquí la buena noticia que si tu corazón está dispuesto y si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo Dios va a provocar en ti una intensidad espiritual que va a permitir que su gloria sea manifiesta en tu vida para llevar bendición a muchos de los que te rodean Amén esa es la buena noticia de esta mañana si yo trataras de resumir tú y yo lo que tenemos que hacer sin dejar de ser como somos tenemos que buscar al Señor cada día entendiendo que es el Espíritu Santo quien quiere influenciar nuestras vidas de eso se trata la clave es poder tener ese corazón poder levantarte cada mañana y decir Señor voy contigo ayúdame muéveme esta mañana Amén el Espíritu Santo quiere influir en tu vida y en mi vida siempre Juan 14 26 le podemos poner Juan 14 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho el Espíritu Santo va a estar contigo va a estar conmigo dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios no solo está con nosotros sino en nosotros Amén y cuando tú empiezas a entender que está en ti la influencia del Espíritu Santo empieza a ser patente cada día de tu vida Gálatas 5 25 dice si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu Amén Invitación perfecta Pedro tenía esa condición y en estos minutos cuando estudiaba esta palabra cuando estudiaba la vida de Pedro me reía solo me gozaba solo porque Pedro incluso después que el Señor lo llama y le dice vamos Pedro a pescar hombres hombres y mujeres vamos a pescar Pedro sigue siendo Pedro claramente en la pesca milagrosa hay una influencia del Espíritu Santo el cae de rodillas el Espíritu Santo le revela quien está delante que es el Señor pero también hay otros momentos donde esa humanidad de Pedro se hace presente por ejemplo la transfiguración Jesús sube al monte junto a Pedro Jacobo y Juan y se transfigura no sé si recuerdan esa palabra y cuando se transfigura su rostro resplandece sus vestidos son blancos como resplandeciente y aparece junto a él Elías y Moisés que hace Pedro diga conmigo el buen Pedro Marcos 9 5 6 entonces Pedro dijo Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres en ramadas una para ti otra para Moisés otra para Elías porque no sabía lo que hablaba pues estaban espantados que hace Pedro pero en su espontaneidad en su intensidad humana dice bueno hagamos tres tres monolitos hagamos tres santitos uno para Moisés otro para para Elías y otro para Jesús condición humana Jesús no se enoja Jesús no le dice hijo del diablo yo creo que Jesús solo se sonrió Pedro tiene esas salidas que son extraordinarias pero también Pedro cuando Jesús le pregunta a sus discípulos y ustedes quien cree que yo soy adivinen quien levanta la voz Pedro Mateo 16 15 17 y dice y vosotros quien decís que soy yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente amén y entonces respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos diga conmigo intensidad espiritual ven como Pedro se va moviendo entre una intensidad natural espontáneo arrebatado pero también una intensidad que es espiritual amén otro ejemplo está Jesús termina la Santa Cena van al huerto donde va a ser entregado aparecen los soldados adivinen quien Pedro saca la espada y le huele a la oreja a Malco díganme eso es espiritual absolutamente humano quería defender a su maestro yo no te voy a dejar que te lleven y le huele a la oreja al soldado y que hace Jesús toma la oreja lo queda mirando y se la pega a Malco nuevamente así se mueve Pedro Pedro se va moviendo entre lo natural y lo sobrenatural de Dios y así somos nosotros muchas veces reaccionamos de manera natural en base a nuestra forma de ser pero pero también muchas veces somos guiados por el Espíritu Santo y donde está la clave en esto dejarnos guiar por el Espíritu Santo Dios quiere hacer grandes cosas contigo este año pero tú no te preocupes si sientes que no tienes el carácter de la intensidad que los predicadores estamos los pastores estamos predicando porque el Espíritu Santo es el que te va a llevar a esa intensidad espiritual necesaria para poder depositar en ti esa bendición que Dios quiere darte como nunca antes en tu vida amén que Dios los bendiga iglesia que Dios los bendiga gracias Señor que Dios los bendiga que Dios los bendiga llega un momento de Pentecostés no sé si me ayudan en el piano porque ya voy a ir voy a ir terminando hay un momento Pedro se va moviendo entre lo natural y lo sobrenatural entre ese ímpetu esa pasión natural que él tenía y esa intensidad espiritual que el Espíritu Santo lo influenciaba pero llega un momento de Pentecostés y en Pentecostés cambia no es que Pedro de ahí en adelante es perfecto pero si usted estudia la vida de Pedro en los hechos en las cartas de Pedro todo lo que ocurre con Pedro después de Pentecostés es solo espiritual hay algo especial estoy convencido de que Pedro no fue transformado su forma de ser su alegría su espontaneidad su mal carácter todo lo que él era pero si después de Pentecostés todo lo que Pedro hace lo hace guiado por el Espíritu Santo es un hombre que está permanentemente lleno del Espíritu Santo y tal vez nosotros miramos a Pedro lo miramos hacia arriba y decimos bueno pero que el apóstol yo recuerdo cuando era niño tenía la figura de Pedro con ese manojo de llave el que abre y cierra la puerta de los cielos pero Pedro era un hombre natural como tú como yo la diferencia estaba en que él cada día su corazón era lleno del Espíritu Santo esa es la diferencia por eso que Pedro después de Pentecostés cuando da su primer discurso es extraordinario yo me permito poder leerlo en Hechos 2 Hechos 2 14 al 17 dice entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto sea notorio oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que este es la hora tercera del día más esto es lo dicho por el profeta Joel de adonde Pedro empieza a tener referencia a la palabra recuerden que él era rústico no era un hombre entendido pero él dice más esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne recibe su iglesia y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños Pedro tiene la autoridad espiritual yo no sé de a donde pero él recordó el profeta Joel y declara una profecía maravillosa para aquel que reciba el Espíritu Santo ese es Pedro ese es Pedro después de Pentecostés él sana un cojo que iba subiendo no es cierto iba él con el otro apóstol hacia la sinagoga había un cojo que pedía limón siempre ahí en la entrada y cuando les pide que hace Pedro lleno del Espíritu Santo Hechos 3 6 7 más Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y todo de donde saca Pedro que suba la banda nomás por favor que Dios los bendiga lleno del Espíritu Santo Pedro le transfiere a esa persona todo lo que él tenía y que es lo que tenía Pedro fe y Espíritu Santo amén y ese cojo entra saltando gritando dando gloria a Dios dice la palabra como le transmitía solo la sombra de Pedro y ahí se cumple la palabra de nuestro Señor Jesús cuando dice cosas mayores harán en mi nombre porque no hay un relato donde la sombra de Jesús sanará a alguien lo más cerca de eso es cuando Jesús va y la mujer toca el vestido de Jesús y se sana pero la sombra de Pedro dice la palabra ahí en Hechos 5 14 y 15 tanto que sacaba a los enfermos a las calles y lo ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos hermanos este es un año para cumplir sueños este es un año para vivir el evangelio de manera intensa este es un año para que le digamos al Señor Señor úsame Señor yo quiero vivir la promesa de Abraham quiero llevar bendición a mi familia quiero que me uses en bendición no quiero honra ni gloria para mí lo que quiero es que tu gloria se manifieste en mi vida para que muchos te conozcan quiero ser pescador de hombres y la buena noticia iglesia es que si tú tienes el corazón dispuesto el Espíritu Santo va a obrar en ti el Espíritu Santo te va a llenar de la intensidad que Dios quiere para darte el mejor de los años la mayor bendición para que tus manos puedan ser llenas para llevar esa bendición a otros es promesa es palabra es palabra de Dios por eso no se trata de tus capacidades no se trata si crees que eres del montón por eso lo primero que quise leer era ahí en Hebreos 13 20 21 Dios ya habla de Dios Padre Dios el que resucitó a Jesucristo el gran pastor os haga apto Él nos hace apto para toda buena hora amén ponte de pie iglesia gracias Señor dale un fuerte aplauso el más grande de los aplausos al Señor gracias Señor gloria 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 Dios gracias Señor gracias por lo que haces Señor gracias por lo que vas a hacer Señor llénenos de tu Espíritu Santo queremos ser intensos espiritualmente Señor queremos ser intensos espiritualmente gracias Señor Juan 14 26 también en la traducción lenguaje actual dice el Espíritu Santo vendrá y los ayudará quien los va a ayudar el Espíritu Santo porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado amén nosotros venimos a la iglesia a escuchar palabra de Dios y la palabra nos exhorta es decir nos anima a hacer cosas en el nombre del Señor la palabra nos edifica fortalece nuestra fe y la palabra también nos consuela es decir Dios nos habla cuando tenemos una necesidad y recibimos la palabra pero cuando salimos de la iglesia y queremos poder poner por obra esa palabra atesorar esa palabra la única forma es que vivamos este versículo que el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he enseñado amén todo lo que ustedes aprenden en la iglesia todo lo que recibimos en la iglesia el Espíritu Santo nos lo recuerda amén para ponerlo por obra amén levanta tus manos cierra tus ojos y entrégate al Señor esta mañana Padre celestial gracias Señor por la vida de tus hijos de tus hijas gracias por estos corazones Señor que están dispuestos a dar un paso de fe mayor a declarar que que su vida te pertenece Señor que tú puedes llenarnos Señor con tu Espíritu Santo que podemos andar bajo tu influencia cada día Señor que podemos recibir de ti cada mañana que podemos escuchar tu palabra pero tú Espíritu Santo no solo nos ayudas a recordar esa palabra sino que a vivir esa palabra y yo los bendigo con toda bendición del cielo que tu Espíritu Santo descienda en este lugar tu Espíritu Santo está con nosotros que penetre por cada uno de ellos Señor que llene sus corazones que sean llenos 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 del Espíritu que tu Espíritu Santo empiece a gobernar sus vidas Señor que tu Espíritu Santo sea como esa aurora en la mañana que los hace crecer que los hace brillar hasta que el día es perfecto Señor que puedan vivir el día de Pedro el día de Simón el día en que los miraste el día en que los viste el día en que los escogiste y los llamaste Señor yo los bendigo con toda bendición del cielo repite conmigo iglesia Señor Jesús Señor Jesús aquí estoy aquí estoy delante de ti delante de ti con todo mi ser con todo mi ser con lo bueno con lo bueno y con lo malo y con lo malo este soy yo este soy yo lléname en esta hora lléname en esta hora no quiero volver a caminar no quiero volver a caminar si no es por tu guía si no es por tu influencia si no es por tu influencia quiero llevarte conmigo quiero llevarte conmigo cada día de mi vida cada día de mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo llena mi vida llena mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo guía mi camino guía mi camino Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdame a recordar ayúdame a recordar la palabra de Dios la palabra de Dios cada vez cada vez que pueda bendecir a otros que pueda bendecir a otros Quiero llevar tu gloria Quiero ser portador de reino En tu nombre Señor Gracias Señor Yo lo recibo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Vamos démosle un fuerte aplauso al Señor Adoremos al Señor